Listo, bueno, pues primero que nada, muchas gracias profe por este espacio y pues platíquenos cómo ha visto el nivel futbolístico de este torneo y cómo ha ayudado a la potencialización y el crecimiento futbolístico de los jóvenes de Santos Laguna. Ha sido un torneo bastante importante para nuestro crecimiento, hay rivales de mucha calidad, todos los siete rivales que están aquí, los que participamos, creo que tienen una calidad muy igual, ha sido un torneo muy parejo, nos ha servido un montón para poder ver a nuestros jugadores en una máxima exigencia, creo que nos ayudará mucho en el proceso formativo del club. En este torneo se está pudiendo observar el nivel futbolístico de Palmeiras, equipo de Brasil, del Atlético de Madrid de España, de FC Dallas y LFC de Estados Unidos y también el de México. ¿Cómo compararía usted de lo que ha podido ver en estos partidos de Santos, el nivel futbolístico de los equipos mexicanos con los equipos que están participando en este torneo? Mira, creo que es importante entender que cada quien tiene su esencia, su estilo, todos son buenos, nos ayuda un montón a poder lidiar con ese tipo de competencia, creo que tanto los brasileños como los españoles tienen dos modos de jugar totalmente distintos y que los mexicanos no nos quedamos atrás, como los norteamericanos, creo que hemos sabido nosotros como equipo lidiar con todas esas cuestiones de competencia en cuanto al rival, el partido de mañana va a ser un partido también muy exigente como lo fue el del Atlético de Madrid y como no han sido los dos que hemos tenido con la MLS, entonces creo que eso en el tema formativo ayuda mucho, sobre todo a los jugadores que están en la selección, poder darles ese plus de poder medirse con jugadores de otras naciones para estar listos para sus competencias. ¿Cómo describiría el estilo futbolístico que busca implementar en este torneo con Santos Laguna y los jugadores que fueron seleccionados para disputar el campeonato? De nosotros es un estilo totalmente del club, es un ADN guerrero con intensidad en todas las zonas de la cancha, con un juego vertical, siempre yendo hacia adelante, con la tenencia del balón, pero también sabiendo defendernos muy bien, entonces creo que esa es la esencia del club, también creo que el tener personalidad en actitudes dentro de la cancha, comportamientos buenos dentro de la cancha que nos han ayudado a poder seguir siendo líderes hasta el momento, eso es la esencia del club y creo que también es parte de la esencia del jugador mexicano. Ya, por último, ¿cuál es el reto más grande que se ha encontrado con este torneo? Si bien puede ser la seguidilla de partidos continuos, que se juega casi todos los días, con un día de descanso cada dos días de juego, ¿cuál ha sido el reto más complicado y también el tema futbolístico? El reto más complicado ha sido, creo yo, la seguidilla de partidos en el tema físico, después yo vería los diferentes estilos de juego que te topas cada partido, de un día a otro pueden ser dos estilos totalmente diferentes y tienes que estar listo para poder sortear esos obstáculos dentro de la competencia, creo que a pesar de que es un día de descanso, si no tienes un plantel vasto es difícil poder competir a máximo nivel en todos los partidos, entonces creo que en ese sentido tenemos un plantel muy vasto, tenemos un equipo físicamente preparado y creo que nos hemos dado la tarea de regenerarlos lo mejor posible. El día de ayer estaba presente, bueno, hace unos días estaba presente Andrés Lilini viendo los partidos de fuerzas básicas de los equipos mexicanos y mencionaba que hay nivel para poder competir en lo que sería el Mundial de 2026 y que serviría como un parámetro. ¿Cómo ve el que el director de selecciones nacionales juveniles esté viendo este torneo también? Es muy importante, creo que tiene razón, el conjunto mexicano o la selección es potencia en esta categoría, debemos vernos así, somos potencia, los jugadores mexicanos de esta edad son verdaderamente jugadores de mucha proyección, sobre todo en la Sub-17, creo que sin duda, como él lo dice, tenemos amplias posibilidades de volver a ser reconocidos o volver a ser campeones o subcampeones o estar dentro de los finalistas para este Mundial y viendo el torneo, claro que vemos que los jugadores mexicanos tienen potencial para poder competirle a cualquiera del mundo. Perfecto, gracias profe.